Tenemos conectada por línea telefónica. Anita, ¿estás ahí? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por contestarnos. Gracias, Danina. ¿Cómo estás? Contame qué pasó hoy o cómo te enteraste. Nada, fue hace nada, menos de media hora que me mandaron, o sea, al coordinador de la radio, ni siquiera de Recursos Humanos, para decirme que no me presente hoy en la radio, que la empresa determinó hacerme a un lado. Entonces yo le pregunté cuál era el motivo. Hola. Y me dijeron, sí, sí, y me dijeron que no sabía el motivo por el cual me echaban, pero que hoy no me presente porque me iba a encontrar en la puerta como un comunicado o algo que me iban a dar para que no pudiese entrar. Pero voy a ir igual. Obviamente. Hablaste, vos supongo, igual ahora me vas a contar si estás con la causa, si denunciaste o cómo va la denuncia, tu abogado o abogada te habrá dicho que te presentes igual. Mis abogados, sí, me dijeron que me presente igual, me va a acompañar. Yo nunca fui mediática, ni no sé nada, todo eso, pero si es de la única manera que uno puede hacer visibilizar las cosas, ahí vamos. ¿Cómo es ahora tu trabajo en la radio? Vos hasta anoche trabajaste, estás en este programa de 2 a 4 de la mañana. Yo trabajo de 0 a 2 de la mañana. De 0 a 2, perdón. Todos los días. ¿Estás en Radio 10 o en una FM? En Radio 10. Sí. No, no, en Radio 10 con Carlos Polimeni, después de haberme corrido del horario que yo estaba con Pablo Dugas. ¿Hace cuánto que estás en este horario? En este horario y desde que me corrieron el año pasado. ¿Ahí no te dieron posibilidad de elegir? O sea, directamente él pidió... No, me daban unos horarios, Janina, como conté la otra vez en la nota, horarios muy de 3 a 4 de la mañana, de 2 a 6, o sea, no había nada para mí. Y menos en Radio 10. Yo quería quedarme en Radio 10 porque FM ya había hecho, pero sabía cómo iba a venir todo. Lo que pasa es que me desplomé este año, yo no pude más con mi cuerpo y con mi cabeza tampoco. Y entonces entré en una depresión en marzo, abril, mayo, donde me repongo un poco y ahí salgo de vuelta a la radio. Pero las cosas no cambiaron. Obviamente. Hasta que te agarra la depresión, vos denunciaste en mayo del año pasado, si mal no recuerdo. Sí, lo denuncié en mayo. ¿Vos ahí denunciás públicamente y también judicialmente? ¿Cómo fue en ese momento? No, no, públicamente y judicialmente no porque yo no estaba preparada y por supuesto no sabía cómo defenderme, me llamaron mil veces, me dijeron que me ofrecian tal dinero para que me vaya. Ah, ¿te ofrecieron que te fueras? Sí, pero 5 millones de pesos, no le voy a regalar 17 años de trabajo. Aparte es de loco que vos... Pero pará, estamos hablando de 17 años de antigüedad y donde vos sos la persona y la víctima y la que estás afectada por el maltrato laboral de tu conductor del programa donde trabajás. A eso voy, a eso voy. Por eso no entiendo las cosas. El sábado pasado, este no, el anterior que yo cuelgo esos tuits, fue porque venían apretándome, porque tengo un programa también de 0 a 2 de la mañana los lunes y me lo iban a sacar sin justificación alguna, si no era porque iban a correr horarios y porque viene el señor Dante Gebel de 22 a 0 y de 0 a 2 de la mañana, que era mi programa, iba a venir una lata grabada o iban a hacer otra cosa. No sabían qué iban a hacer conmigo, pero se desvincularon de mí toda la semana pasada. Yo seguí haciendo trabajar todos los días. Anita, vos decís en uno de los tuits que hiciste una exposición de mobbing laboral, ¿qué significa exactamente eso? ¿Vos dentro de la empresa lo denunciaste? Yo dentro de la empresa, mis compañeros lo vieron a la semana después de haber expuesto eso, me llamaban y me decían, gracias Anita por hacerlo visible, ahora Pablo está mucho más tranquilo, ahora nos trata bien. Pero lo que te pregunto es si lo hiciste formalmente, porque hay un protocolo para denunciar. Yo lo quise hacer formalmente, pero la radio no tiene esa denuncia, no tienen el reglamento, o sea, lo pedí, pero no lo tienen. Es una ley, lo deberían tener. Lo deberían tener, pero no lo tienen. Anita, vos recién me decías que le habías mandado cartas, pero que no había recibido él ninguna carta. No, no recibió ninguna carta, ni en su domicilio, ni en otra productora que tiene. ¿Pero se niega a recibirlas o es domicilio desconocido? No lo sabemos, porque no las recibió. O sea, hasta ahora nunca pudiste notificarlo. Yo le entiendo que llegó a la radio, el cartero, todo, pero él no la recibió. Yo no sé si no quiso o no pudo o se presentara en otro horario. No, las cartas documentos. Tendríamos que haber estado ya en junio, en mayo o junio, tendríamos que haber ido a la justicia, pero no recibe las cartas. Ah, Anita, yo quiero preguntarle. No, Anita, esto de que está hablando Fer del moving laboral y vos obviamente hablás y profundizás sobre la depresión y todo lo que te tocó pasar y de hecho terminás internada. ¿Nos podrías ampliar hasta donde te animes a contar para que también la gente entienda la gravedad de lo que es el maltrato laboral, ni hablar de un hombre o una mujer? A ver, con Pablo Duan yo trabajaba hace seis años y les puedo asegurar que sabía que era así maltratador, pero uno se lo banca, la violencia. Ponele a ver las cosas que vos te vas a pasar porque si no te tenés que pelear con el mundo, chicos. Sí, y yo no me voy a andar peleando con el mundo. Yo necesito un trabajo, mantener a mi hijo, soy mamá soltera, con lo que conlleva todo esto y cuando le paraba el carro a Pablo antes de que saliéramos al aire, no lo entendía y a él le parecía que yo estaba jugando y la verdad que a mí me hacía un hostigamiento y un maltrato que la verdad que no lo merecía porque yo soy 24-7 pero te digo a full y me pongo la camiseta de donde estoy trabajando. Y los otros chicos que estaban en el programa con vos sufrían el mismo maltrato o veían lo que... ¿Y no se animaban a denunciar? No, no se anima a denunciar. Y te puedo decir, uno está también con medicación psiquiátrica y cortando mensajes, la otra toma gotas de cannabis para estar más tranquila, al que le decía mogónico sigue trabajando en ese mismo lugar porque pidió el cambio y no se lo dieron. O sea que en su actitud a partir de tu denuncia y que desde que te corran del programa no la cambió. No, cambió una semana, dos, porque tenía que estar sumiso y ahí tranquilo. Yo seguí con él haciendo duro de domar los invitados y el 26 de octubre... Yo soy productora también, ¿no? Yo soy productora y me encanta hacer producción de televisión y amo hacer eso. Pero también te despidieron de la producción de televisión, o sea, ¿esto tiene que ver con todo el grupo? Es de la empresa, me dijeron, la empresa abarca todo. Y no te dieron ningún motivo, no te mandaron telegrama, nada. Yo les mandé dos audios ahí, lo grabé, porque ahora yo ya este año aprendí todo lo que no supe el año pasado, ¿cómo ser? Entonces cada vez que me llaman o me aprietan, ya grabo. ¿Con qué cosas te aprietan? Me llamó hace dos sábados para que bajara eso, porque él le hacía eso. Él en su hostigación y su maltrato me llamaba Karen. Y yo le decía, pero Pablo, ¿por qué te decís Karen? ¡Karen! ¡Karen! Me decía. Él te gritaba así, te decía Karen. ¿Por qué Karen? ¿Por qué Karen? Es la mujer, es su mujer. Yo te quiero consultar, ¿sabés qué, Anita? Ah, es de locos. Porque me parece que es importante que hace tantos años trabajás con él, ya sabés cómo es él. Pero me pusieron realmente ahí porque sabía que era la locutora que podía bancarlo. Claro. Hasta que un día dije, basta, me encantó. Sí, me imagino. Pero digo, vos, en la nota que vimos recién, vos contás que te juntaste en el bar en dos oportunidades con él y él grita mucho, pero... Él grita, no, 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 no. Por eso te digo, hace tantos años que tenés, esta relación con él, ¿no pudiste hablar mano a mano desde entrarlo por otro lado? Porque vos ya lo conocés. Digo, ¿qué te gritaba? ¿Qué te decía? ¿Por qué no pudieron llegar a un acuerdo? Como dos personas civilizadas. Él se ofuscó mucho conmigo y me dijo que le había cargado la carrera. Así, literal, chica. Si uno se siente culpable cuando alguien te dice, me cagaste la carrera, me cagaste mi matrimonio. Pero él te la cagó a vos. Pero ¿por qué el matrimonio? ¿Por qué el matrimonio, Anita? Yo no le cagué nada a nadie y lo vuelvo a reiterar, no cagué a Pablo Dugan en nada. No, pero la muestra está a la vista. Él sigue laburando tranquilo. ¿Por qué él decía que le habías cagado el matrimonio? ¿Por tus dichos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo había cagado sin decir a Recursos Humanos lo que estaba pasando y fui y tuiteé directamente en mayo. ¿Y qué tiene que ver su matrimonio, mujer, su matrimonio y sus hijos? Con su libertad de expresión. Yo se arrodillaba y lloraba ese día que nos llama el director de la radio y la de Recursos Humanos. Él se disculpaba, arrodillaba y lloraba que por favor bajaran los tuits. Entonces yo le decía que no, Pablo, no los voy a bajar. Pero no estaba interiorizada ni con ningún abogado, nada, chicas. La verdad, nada. Bueno, Anita, gracias, gracias por tu testimonio. Me imagino que hoy te vas a presentar a trabajar, a andar con tus abogados y no desistas en la justicia y sigan denunciando, que esto no puede seguir pasando. No puede pasar esto, tampoco te pueden decir que sos una limitada, que no sabes hacerlo. No permitas que nunca nadie te diga nada. Estás en el 7.